Estamos pujando porque obviamente nosotros tenemos una necesidad de abastecer al país del producto más sensible que existe en la alimentación, así que... Pero bueno, nos cuesta mucho, un escenario muy difícil. Hemos venido comprando bien durante el año porque preveíamos que algo de esto podía pasar. Pero bueno, hay mucha incertidumbre, muchísima. Ya sabemos que la incertidumbre es el enemigo de cualquier plan, de cualquier proyecto, de cualquier negocio. Pero bueno, estamos tratando de sortearlo y que esta incertidumbre se termine lo antes posible. Ahora, ¿no consigue mercadería por la incertidumbre electoral o porque no hay trigo para molor? No, trigo hay, trigo hay, pero es lógico. Hoy el trigo, digamos, nosotros tenemos una materia prima que cotiza en dólares, que cotiza en dólares oficiales, con toda la incertidumbre de escuchar de un lado o de otro tanto ruido con lo que va a cotizar la divisa. Es lógico que cualquiera en su espacio proteja su patrimonio, porque no es que vos tenés trigo porque bueno, lo tengo mercadería de cambio. Es el patrimonio de cada uno de los productores, es el patrimonio del empresario. Y bueno, pero el abastecimiento está asegurado de harina, pero obviamente que nos gusta reponer en la medida de lo que estamos vendiendo.